Con las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo del rencor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me revelo con un amor piano, que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Te pido que te vayas, que me dejes, que te vayas de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte. No, déjame por favor, hoy se reveló mi amor. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón, a cambio de mi gafas de tu amor. Doste mi corazón y mi fortuna, he entregado a la locura, de amarte tanto. Pero ha sido inútil, recibí por tanto amor, desprecio, falsedad y humillación. Por eso, es que te pido que te vayas, que me dejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte. No, déjame por favor, hoy se reveló mi amor.